AX Buen un aplauso también por acompañar DJ K.A.P.O.S. Bispo de Liberty, espectáculo hecho con AXO Buen apoyo, amigos, todo el mundo arriba en las manos arriba en las manos, arriba arriba en las manos arriba en las manos, arriba arriba en las manos todo el mundo va a solucionar, todo el mundo va a solucionar todo el mundo va a solucionar Stop Muchas gracias Amigos, muchas gracias por ser nuestro público Para el que no se dio cuenta, somos de Argentina Hace un tiempo que vivimos por aquí, por estos lugares pero somos de Argentina Muchas gracias por visitar con nosotros el Día de la Hispanidad Que sea un bonito año y una bonita vida para todos Nos vemos por ahí Disfrutenla Hasta la próxima